El desarrollo de las personas necesita salud y también educación, porque la educación es la mejor herencia para las nuevas generaciones. Por eso, para tener alumnos de primero, impulsamos una educación de primero. Y de esto nos platica un poco más Itzayana en el siguiente video. Tiene una educación a la altura de los retos que existen a nivel mundial. Con el modelo de educación dual, nuestros jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo para incrementar la productividad de las empresas ya establecidas y captar inversiones a nivel internacional. Hoy tenemos el programa de becas más grande de nuestra historia, que contempla becas de titulación, becas de transporte público, becas al extranjero a más de 60 países.